Las ilusiones y los sueños nos ayudan a vivir un poco Pero viene la realidad, ahí es donde tienes que empujar Tienes ilusión, es muy necesario Vivir de ilusiones es imposible Vivir apasionadamente es hermoso Pero al final nadie vive de ese gozo Vivir soñando ha sido siempre muy bonito Pero vivir de los sueños es imposible Los sueños pueden ser muy hermosos Pero al final nadie vive de ese gozo Las ilusiones y los sueños nos ayudan un poco a vivir Pero viene la realidad, ahí es donde tienes que empujar A veces emprendemos un vuelo Para llegar lo más pronto al destino Pero a mí eso me quita la ilusión Porque apenas se disfruta del camino A veces comienzas un amor Y te llenas de ilusiones y de sueños Pero todo está en manos del destino Pero todo está en manos del destino Ahí es donde tienes que empujar Ahí es donde tienes que empujar Gracias.